Bendiciones a todos los que sintonizan este mensaje del Ministerio del Sonido del Futuro, pausa y reflexiona. En el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 11, la palabra dice, Protéjanse con la armadura que Dios les ha dado, así podrán resistir los ataques del diablo. Cuando estamos con la armadura de Dios, no hay plan ni ataque del enemigo que venga contra ti, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.